Subtitulado por Jnkoil Música Mi llamado acudió, ¿qué querés, hija de mi alma? ¿Qué querés, hija de Dios? Yo quiero que me lleve a los reinos del amor Música Comencé a tener una sensación de ave De sentirme pato nadando en la ciénaga De sentirme garza, blanca, garza, morena Garcipolo, currao, barraquete Pisingos Porque todos ellos eran parte inseparable de este paisaje húmedo Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves Siempre me dio la impresión de ser Lo que sería Un constante, transhumante Detrás de las Riquezas de la naturaleza Unas veces como antropólogo, otras veces como escritor Pero me han rodeado todos estos elementos Manuel es como el terremoto que abre Rompe los muros de la invisibilidad del negro en Colombia Manuel Zapato Olivella era un gran ensayista Médico, antropólogo, escritor Y que cultivó muchos géneros literarios El cuento, el ensayo, la narrativa, el periodismo, el teatro Su vida y su obra están plasmadas por materializar todas esas facetas Donde los temas que entran en entrecruzamiento Son la identidad, la multiculturalidad, la diversidad étnica Sustancialmente centrado a lo afro Y mayoritariamente a la etnia de la humanidad Nací en Lorica El 17 de marzo de 1920 Bajo el signo de Pisces Me cuenta mi madre Que lo primero que yo vi al nacer No fue la luz Sino el agua En el rancho de Paja Donde nací Se filtraba el agua en un gran aguacero Nuestro padre Nuestro padre era un educador Fundó un primer colegio de enseñanza para adultos analfabetos Y desde luego allí aprendimos las primeras letras Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio Porque yo comencé a hablar solo a la edad de cuatro años No era sordo Pero sí estaba enmudecido Un orador impresionante Que fue capaz de articular en sus conferencias una visión muy importante sobre las persistencias de África en América Yo me había aficionado a la idea de querer estudiar zoología Mi padre me echó la mano al hombro En un gesto cariñoso que él no había acostumbrado nunca Y me dijo Maño, te has salido con la tuya Te he matriculado aquí en la escuela de medicina Para que estudies y conozcas al más grande de los animales Los otros de niños siempre sabíamos que Manuel era un patiflojo Que siempre estaba caminando Él llegaba como un cometa Nos cogía a todos los sobrinos Nos llevaba de paseo Nos contaba unas historias Y desaparecía Entonces era un mito Era un vagabundo Él se definía a sí mismo como un vagabundo Era como mejor se sentía Más que escritor Más que dramaturgo Más que antropólogo Como un vagabundo Yo no puedo decir cuándo Ni por qué Me fui envenenando con la pasión De los viajes Un día cualquiera Me acerqué a mi profesor de clínica Médica Y le pedí que me informara Y yo estaba en mis cabales Cuando estaba ya buscando caminos Y horizontes que quería recorrer Y luego de examinarme Me dijo Manuel No te preocupes por la cabeza Que la tienes bien puesta Lo que tú tienes afán de ser Sea 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 hijo mío Caminé y caminé Siempre Bordeando la orilla del mar Sin atreverme a desviarme Hacia el interior de la montaña Que también me acompañaba Quiso hacer el recorrido de Arturo Cova Pero no quería ser atragantado Por aquel personaje de La Vorágine Llega a Buenaventura Va a Cartagena Y se va por Centroamérica Llega a Estados Unidos De ahí resultando sobras Pasión vagabunda He visto la noche Cuando llegué En un tren A Nueva York Mi gran preocupación era Tratar de seguir Los pasos necesarios Para visitar a Harlem Quien me abrió las puertas A este mundo De la intelectualidad afro En los Estados Unidos En el año 46 Laston Hughes Y me habló entonces Del gran renacimiento de Harlem En donde el pueblo afro norteamericano Comenzó a tomar conciencia De sus valores trascendentes El renacimiento de Harlem Fue para mí otro renacimiento Otro renacimiento Que me iría a demarcar El resto de mi vida Aún después De haber abandonado Este país Hay otra parte de Manuel Que es Delia 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 es la parte Digamos Quien Quien dibuja Lo que él habla El encuentro con la hermana En Bogotá Fue mucho más Trascendente En la formación De mi toma De conciencia Étnica y cultural De lo que En un comienzo Fue simplemente Un abrazo De hermano A todas partes A todas partes Donde iba Iba grabando Tradiciones orales Especialmente Aquí en Colombia En Córdoba En la parte Caribe De Colombia En la parte Del Pacífico En el Chocó El pueblo Transmite Sus hábitos Y conocimientos A través de la lengua Los tichos Canciones Y coplas Cuando uno logra Despertar la confianza A una tía O un abuelo Nos relatan Maravillosas historias De sus vidas Del pasado De sus costumbres Que pasan ocultas En sus afanes cotidianos La dobladora De tabaco Mientras fuma Evoca los recuerdos De sus años De niños Y de moza El baquero Nos sorprende Con los secretos Para domar Los caballos O atravesar Los ríos Crescidos Cuando por allá En el 1950 Iniciamos nuestras Investigaciones Delia y yo Nos convertimos Desde entonces En representantes De la trietnicidad Teníamos conciencia De esas tres Sangres que nos venían La del África La de España Multietnica Y la de los Aborígenes Arawak Chipchas Y Carides Eran Con pinches Juntos Todo el tiempo Y ellos Desaparecían Todo el tiempo Estaban viajando Todo el tiempo Estaban en aventuras Y en correrías Pero si era Gran aventura Él no se quedó Es decir Solamente Difundiendo el folclore Sino investigando Los ritmos Musicales Entonces De cómo Porque como varía En la costa varía Todo De cómo el vallenato No tiene mucho que ver Con el chandé Por ejemplo La música del pacífico Que tiene también Influencia europea Los valses Del chocó Las polcas Hasta el nombre mismo Lo dice El mar querule Todas esas danzas Del pacífico Y de pronto El porro El bullerengue El fandango La rumba Todo ese folclore Él investigaba Él y Delia Investigar Y exaltar Los valores Culturares De nuestro pueblo Con protagonistas Surgidos De su propio seno Constituye La filosofía Del teatro Anónimo Identificador La fundación Colombiana De investigaciones Policióricas Ha orientado A sus antropólogos Sociólogos Coreógrafos Y directores De teatro Para que identifiquen Las expresiones Dramáticas De los grupos Etnográficos De nuestros litorales Fue entonces Cuando surgió Para nosotros El deseo De estar Conformando También Un grupo De danzas Folclóricas De la costa Atlántica La llamamos Entonces Con gaitas Con tambores Con el porro Con la cumbia Y sorprendimos Al país Y particularmente A la capital De la república Presentándolo Frente a un espejo Que aun cuando Cotidianamente Se estaba mirando En ello No lo consideraban Los colombianos Como propio Música La mayor experiencia Que he tenido en mi vida Fue el haberme encontrado Con los hermanos Delia Y Manuel Zapato Olivella Soy de las integrantes Del primer grupo Folclórico Que se organizó Aquí En el Chocó Con los que recorrimos Varias ciudades Del país Y por ello Fui seleccionada Para ir a Europa En la gira Que hicieron a Europa En algunos países Del Asia Llevando las danzas O la representación De lo que son De nuestra cultura A esos países Ellos fueron Los primeros En llevarlo al mundo Digamos Manuel y Deli Porque en cada expresión Que damos Tenemos la conciencia De que habíamos llevado Al viejo mundo A través de nuestros tambores La noticia De un nuevo descubrimiento A la inversa De las que se conocían En la historia Ese es el camino De las reivindicaciones Que mi hermana Y Delia Y yo Fuimos tejiendo Poco a poco Para irnos liberando Nosotros mismos De todas estas Otras influencias Que negaban La grandeza Del ser humano El escritor y antropólogo Colombiano Manuel Zapata Olivella Visitó esta semana Varias universidades De la ciudad Para hablar Del mestizaje En la literatura Latinoamericana Y la necesidad De considerar Una perspectiva Más amplia En la crítica literaria Incluyendo aspectos Antropológicos Y etnológicos El afroamericano El latinoamericano En la medida En que tenga Conciencia De su propia identidad Podrá Asumir Más Conscientemente Su papel En el proceso De la historia Y en el proceso De la literatura Americana Hay una herencia Africana Hay una herencia Americana Hay una herencia Hispana Eso que él cultivo La trietnicidad La identidad El mestizaje Son como sus temas Acuciantes Su obra literaria Su obra antropológica Sus cuentos Y sus ensayos Siempre Los cubren Esa tipología De temas Yo me siento Universal Hispánico Me siento Universal Africano Me siento Universal Americano Manuel Zapata Olivella Se universaliza A partir de lo afro Es decir Él logra ser De él Una figura Ecuménica Pero es a partir De lo afro Como siguiendo El postulado De León Tolstoy Pinta tu aldea Y serás universal Yo creo que él pretendía Explicar Al hombre colombiano O yo lo llamaría La gente colombiana Y en ese sentido Ese estudio Es Un gran Aporte Comparativo Que intenta Recoger Desde lo genético Pasando por lo histórico A lo cultural Y pues Eso ya no se hace aquí Mientras tanto Iba investigando 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 Dictando conferencias Porque también fue un hombre Que amó mucho Profundamente La investigación Por la cultura indígena También Él me dijo una vez Cuando terminó El chango El gran puta En 1982 Me dijo Me gustaría emprender Una saga Sobre los indígenas Pero creo que La vida no me alcanza Desde el punto de vista Del escritor Yo no creo Yo no creo que uno Pueda resumir En pocas palabras El aporte De Manuel Porque es Es multifacético Pues sin duda Un pedazo muy grande Un componente Muy grande De ese aporte Tiene que ver Con la discriminación Y su denuncia Y el intento De combatirla Pero En otros sentidos Por ejemplo Changó el gran puta Pues es Un aporte Muy importante En cuanto a ese puente Entre África Y América Ya lo que hace En Changó Es que Es ahí El realismo mágico Toda la mitología La filosofía Africana La convierte En arte Para hacer una filosofía De la libertad De los africanos Y su epopeya De las cosas Que hicieron Aquí en América Que poseídos Y guiados Por ese mandamiento De Changó Nunca los hombres Se deberían someter Sino que tenían que usar Todos los dispositivos Para alcanzar Lo más logrado Como te decía anteriormente Que los dios Se le han dado a los hombres Que era la libertad Protegido por los orichas Por los ancestros Y por las divinidades De modo que Algún día Si es que llega Aunque yo lo dudo La sociedad colombiana Va a valorar Changó Porque la historia De los afros De Colombia De la humanidad Y de toda la diáspora Afro Está allí Sí Hay exclusiones Por muchos lados Que son obviamente Conectados Hay una exclusión Estructural De mecanismos De no ofrecer trabajo O de excluir Del mercado Del trabajo De la vivienda O de la política Y eso está relacionado Obviamente Con una exclusión Pues que se puede Llamar cultural O simbólica Digamos Que es de Menospreciar Al negro ¿No? O de Calificarlo Como algo Exótico Él sostenía Él sostenía Que no hubo seres Más sufridos Que los de la diáspora Del África Que fueron Más de 100 millones De africanos Arrancados a la fuerza De sus raíces De su tierra De su familia El acervo Más importante De la cultura africana En este continente Fue haber sembrado El espíritu De la libertad Esas estatuas De la libertad Con la revolución Francesa Etcétera Ese es un periodo Muy tardío La libertad Se realizó Acá Cuando desembarcó El primer africano Porque el primer africano Que trajeron acá Lo trajeron Encadenado Y el último Que trajeron acá Lo trajeron Encadenado Las cadenas Son para los africanos El símbolo De la libertad Todo el proceso De representar A la cultura Negra Se hacía Por personas No negras Entonces Ser Una persona negra Y ser intelectual Era muy Poco conocido En Colombia Nosotros Somos La encarnación De nuestros dioses Aun cuando se nos diga Que somos Tan solo La encarnación Del demonio Son muchas Las vendas Que tenemos Que quitarnos De nuestros ojos Para comprender Para comprender Lo que se esconden Detrás De las palabras Alienadoras Los aportes Los aportes Que Manuel hizo Al folclor Colombiano Son imponderables Es algo Que el país Y muchas generaciones Estarán en gratitud Infinita Con Manuel Zapata Su obra Es una obra Proyectada Al futuro Porque no solamente Hay un pensamiento Afro Sino que hay un pensamiento Mestizo Hay un pensamiento Humanista Fue estupendo Fue uno De los grandes Pilares De nuestro Redescubrimiento De la refundación Cultural De Colombia Eso se le debe A Manuel Para acá Por una Vente de primero Cuando yo Tenía ganado Cantaba La vaquería Ahora Que no la tengo Ay Canto La vida Mía Pia Mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!